¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te voy a dar un castigo Para que aprendas a cuidar mi cariño Te voy a dar, te voy a dar un castigo Vas a sufrir solo aquí, te lo digo Mamá, mamá Uy, 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 vaya Yo que te di mi cariño tan sincero No lo cuidaste y mentiste que me amabas No sabes nada de lo que es el sentimiento Y después serás abandonada Te voy a dar, te voy a dar un castigo Para que aprendas a cuidar mi cariño Te voy a dar, te voy a dar un castigo Vas a sufrir solo aquí, te lo digo Te voy a dar, te voy a dar un castigo Para que aprendas a cuidar mi cariño Te voy a dar, te voy a dar un castigo Vas a sufrir solo aquí, te lo digo Vas a sufrir solo aquí, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar un castigo Te voy a dar, te voy a dar un castigo Para que aprendas a cuidar mi cariño Te voy a dar, te voy a dar un castigo Vas a sufrir solo aquí, te lo digo Te voy a dar, te voy a dar un castigo Para que aprendas a cuidar mi cariño Te voy a dar, te voy a dar un castigo Vas a sufrir solo aquí, te lo digo Fiesta pa' que la goces, Gael